Decirles que bueno, esa canción que dicen algunos medios que va a sacar, que se llama Mojita Muerta, es una canción que compuse con ella hace mucho antes de conocer a Ariana. De hecho la grabamos y ella no quiso sacarla porque no le gustaba. Yo podría meter una denuncia diciéndole, oye, esa es mi canción, no puedes decir que es suya. Así reacciona Tabata Alvarado, de las declaraciones de su papá, abordamos a la cantante y se sorprenderán con su respuesta. Pero si yo no he hablado nada, no entiendo. Al parecer le habría molestado una entrevista tuya que dice que tú te pareces más a tu mamá que a él. Pero es verdad, pues no, pero es como no me parece. El tema de la canción Mosquita, muchos dicen que sería para Ariana, ¿es para Ariana ese tema? No es una canción que la escribí para una persona específicamente, es una canción que habla sobre las mosquitas muertas. No estoy hablando de nadie, ni tampoco la compuso mi papá, o sea, eso es lo peor. Eso es lo peor. No entiendo por qué tantas mentiras, sigue con el tema de aumentar cosas. Pero bueno, yo sé que la gente sabe qué es lo que ha pasado, no tengo nada que decir en las cámaras, y yo soy tranquila. ¿Te molesta que tu papá salga hablando en contra tuyo públicamente? Me excepciona. Con esto, ¿crees que no hay una posibilidad de que puedas reconciliarte con él? Yo ahorita creo que nuevamente estoy tratando de que la situación baje, pero cada día es difícil perdonar. En este caso, esta canción no la hizo él, Mosquita, ¿no la hizo tu papá? Mira, mira, esto va a sonar muy delicado. Me parece fuerte que mienta sobre la composición de una canción. Yo podría meter una denuncia diciéndole, oye, esa es mi canción, no puedes decir que es tuya. ¿Tienes? Y él podría incluso también denunciarme a mí. ¿Por qué no lo hace? Porque no es cierto, es mentira. ¿Por qué no es cierto, es mentira? ¿Crees que tu papá quiere desprestigiar tu carrera? No lo sé. No lo sé, no sé si es que quiere llamar mi atención, pero de esa forma no lo va a lograr. ¿Demandarías a tu papá? Y no lo he hecho, a pesar de todo lo que ha hecho, pero vamos a ver qué pasa.